... Nueva operación salida de vacaciones coincidiendo con la mitad de julio... ...y la playa no es siempre el destino preferido. Las rutas de vino y brandy en Jerez ganan enamorados. Por tercer año consecutivo, es la tercera ruta enológica más visitada de España. El turismo del vino creció un 18% el año pasado. Estas barricas de vino reposan en lo que se conoce como bodega catedral. El nombre no es en vano porque es por su arquitectura que estas galerías se asemejan a dichas construcciones... ...y lo que atrae a miles de turistas para conocer de primera mano cómo se elabora el vino. El último año hemos recibido más de 575.000 visitas. De estas visitas, un 30% es público extranjero y un 70% es público nacional. Ya son más de 3 millones de personas las aficionadas al enoturismo, una actividad que ha crecido en España un 18%. Aquí les explican la elaboración de sus vinos con más de 3.000 años de antigüedad y sus distintas variedades. Mismo olor, mismo sabor y mismo color. Me queda alucinada porque la bodega es una maravilla. Me llama la atención tanto tener la estructura del techo, todo eso. Todo el proceso del vino, de cómo se hace, de dónde empezó la bodega, de todo eso es interesante. Y en esta liturgia vinícola los visitantes también pueden presenciar un espectáculo ecuestre que inmortalizan... ...y de la degustación, cómo no, de la especialidad de la casa. Como digestivo es impresionante, lo que ayuda después de comer muy fresquito. Vinos que también se llevan a tabancos, tabernas tradicionales andaluzas como esta, donde se sirve a granel y se marida con el flamenco. Los turistas alucinan con esto. Una excusa perfecta para disfrutar de este manjar. ¡Salud! ¡Salud!